Por aquí me acompaña Marjorie Arce y también Zenia Paget, ellas son parte del restaurante El Rincón del Valle, escuchen bien, algo delicioso, yo creo que cuando hablamos de gastronomía se nos encienden las lucecitas de los ojos, al menos a mí se me enciende y yo creo que también a nuestros televidentes, sobre todo pues resaltando lo que nos identifica como catrachos, así que bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta celebración de independencia. Gracias por la invitación y por que conozca el arte culinario y la gastronomía de Valle de Ángeles, lo que estamos ofreciendo aquí en Valle de Ángeles. Bienvenida también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, espero que disfruten de nuestros platillos, los invito también que nos visiten al restaurante El Rincón del Valle, tenemos muchos platos que ofrecerles y van a quedar encantados. Yo me voy a venir el próximo fin de semana a disfrutar específicamente al restaurante El Rincón del Valle, hoy ellas nos van a dar una demostración de cocina, precisamente lo que se cocina en el restaurante El Rincón del Valle, coméntenos que es lo que vamos a preparar hoy. Bueno, esta mañana queremos introducir uno de nuestros platos que es el pollo indio en chipilín, que es uno de los platillos muy típicos del área de occidente. ¿Qué es el chipilín? Sí, chipilín es una plantita que se nos está así como desmayando, ¿verdad? Es, se utiliza, utilizan las hojitas y da mucho sabor, es una hierba y es un arbustito que crece, ¿verdad? Y se le puede dar sabor no solo a la sopa de pollo, sino también lo utilizamos para pupusas. Grandote está, por cierto. Lo trajeron ya de la casa, está fresquecito. Sí, está muy fresco y espero que le guste, la verdad. ¿Cómo es la gastronomía aquí en Valle de Ángeles? La gente cuando viene aquí al valle, al Rincón del Valle específicamente, ¿qué es de lo que más les pide en los platillos? Pues nuestro plato principal son las taquiadas. Son muy pedidas, la verdad, en el restaurante. Tenemos pizzas también, que esas las piden bastante, sopa de moldongo y sopa de res. ¡Ay, qué delicioso! Y esto lo tienen abierto, el restaurante lo tienen abierto de lunes a domingo. Como estamos comenzando, ¿verdad? Sí estamos abiertos de lunes a domingo, estamos 24-7 prácticamente, para poder reactivar la economía de Valle de Ángeles, que tanto se necesita. Y ofrecemos una, como decía mi compañera, una variedad de platillos, ¿verdad? Para que puedan las personas de Tegucigalpa visitarnos, ¿verdad? Y no solo de Tegucigalpa, a nivel nacional nos pueden visitar, ¿verdad? Para ofrecerle toda una delicia de platos típicos. ¿Les parece si ya comenzamos a ir cocinando? Bueno, yo no voy a poder meter mano en la cocina, me gustaría, ¿verdad? Pero lo vamos a probar después también. ¿Les parece si empezamos mientras? Pues por ahí sigo relatando, le doy permisito, le doy permisito para que vayan cocinando. Y también si ustedes quieren decirme algo, me acerco para que nos vayan explicando. Lo primero, nosotros conseguimos siempre un pollo indio, ¿verdad? Criollo. Lo vamos a preparar para que vamos a irlo, como se dice, haciendo en piezas para poderlo poner. Yo lo uso hoy a depresión para que quede más blando, porque la gallina es un poquito más dura. Tiene más tiempo para cocinar también. Tiene un poco más de tiempo. Entonces, vamos a ir demostrando. Ella se va a encargar de hacer la parte de las verduras, que es lo que le vamos a poner a la sopa. Utilizamos lo que es el pataste, papas, elote. Y yo trato de que todas las sopas o toda la cocina nuestra sean hierbas. Hierbas frescas. Digamos, orégano utilizamos, albahaca. Tenemos por acá abajo la plantita de culantro, el apio. Pero todas las hierbas que utilizamos son hierbas frescas. Y algo que usted menciona me llama mucho la atención, porque ver, por ejemplo, este orégano, si ustedes lo observan, está recién cortadito. No es como cuando decimos, vamos al súper y compramos todo, y es algo bueno tenerlo en casa. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo aquí en mi pequeño patio voy a sembrar mis verduritas o mi culantrito. Eso es algo bueno. Bueno, es que de hecho en el restaurante nosotros tenemos un área donde sembramos nuestras propias hierbas. Allí puede encontrar el orégano fresco, albahaca, romero, el chipilín, que ya se me está desmayando, porque recién lo pusimos ahí, porque es un arbustito bastante alto. Y todas estas hierbas nosotros las cultivamos, ¿verdad? Y consumimos lo que son, digamos, verduras y frutas que las compramos en el mercado local para apoyarnos localmente. Y, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo quiero probar ese chipilín, ¿dónde lo pueden encontrar para que lo siembren también de repente en sus casas? ¿Y qué sabor tiene? Como le digo, es una hierba de occidente. Nosotros la trajimos de allá y la tenemos sembrada ahí. Pero, digamos, si hay clientes o personas que están interesadas, nosotros tenemos semillas. Usted lleva a su semillita, usted la siembra en una macetera y le crece. Y usted la puede utilizar para poder cocinar en su casa. Igual que como que siembre culantro o el, ¿cómo se llama? La albahaca. Usted ahí la puede encontrar. Bueno, así que ustedes ya escuchan, para que puedan ir sembrando en sus casas sus legumbres, sobre todo ahorita en esta temporada de pandemia, que hemos visto lo necesario que es de verdad tener en casa todo, ¿verdad? Cuéntenos, Marjorie, usted se va a encargar, me comentaban, de la parte de las verduras. Cuéntenos qué es lo que va a hacer específicamente. Bueno, la sopa de gallina le contiene papa, patate, elote y vainitas, como la ven aquí. Eso es lo que contiene la sopa de gallina y yo la iré preparando. Ahí está con las papas, luego continúa con el resto de las legumbres. Por ejemplo, las vainitas verdes, como le llamamos, o los frijolitos verdes, ¿se pueden sembrar también en casa? Sí, de hecho en el restaurante tenemos sembrado también. También lo tienen sembrado, vean ustedes. ¿Y maíz? Sí, también. Lo tienen todo a la mano para brindarle un servicio excelente, entonces, extraordinario. ¿A qué hora abre el restaurante ahorita que ya comenzaron con la reapertura? Estamos atendiendo de nueve de la mañana a ocho de la noche. Con variado menú, reiteramos, ¿verdad? Sí, sí. Hay variedad. Y en cuanto a refrescos, la gente cuando sale y dice, bueno, me voy a ir a refrescar un poquito allá a Valle de Ángeles, a Santa Lucía, también buscan tomar algo diferente, ya no esas botellas, no sodas, sino que un fresquito natural. ¿Ustedes también hacen fresquitos naturales? Así es, tenemos piña, albaricoque, limonadas, tenemos una gran variedad, la verdad, de frescos naturales también. ¡Qué delicioso! Sinceramente, también el fresquito natural. Me mencionaba fresco de albaricoque. Yo tengo mucho tiempo de no probar el fresco de albaricoque. Tenemos albaricoque, cuando hay, digamos, fruta de temporada también es la fresa. O sea, nosotros tratamos de hacer el refresco natural 100% fruta. Es más fruta que realmente, ¿verdad? Que hielo o que le pongan así agua. Sí. Usted lo va a probar y usted se va a dar cuenta de que sí realmente vale la pena irse a tomar un refresco natural, un licuado natural de fruta ahí en el rincón del valle. ¿Y cuál es el criterio, por ejemplo, de sus clientes que son clientes fijos, constantes, que durante esta pandemia, pues, tuvieron que guardarse el paladar para volver hasta ahorita, después de cinco meses? Uy, nuestros clientes están comenzando a visitarnos, ¿verdad? Y se llevan realmente la satisfacción de poder disfrutar nuevamente del paisaje de Valle de Ángeles, la frescura del clima y de la delicia de la cocina. ¡Qué rico! Sinceramente, comer y disfrutar de una cocina así, tan catracha, tan artesanal, podríamos decirle también, ¿verdad? Tradicional, tradicional es la palabra. Tradicional, sí. Y digamos, las pizzas que estamos ofreciendo son pizzas horneadas en horno de leña. Entonces, son pizzas realmente artesanales. Ofrecemos también la pizza integral para las personas que se cuidan la figura o la salud, más que todo. Tenemos pizzas integrales, pizzas vegetarianas. Bueno, tenemos una variedad de pizzas que podemos ofrecerle al público para todos los gustos. ¡Qué delicioso! Y tienen ahorita para, por ejemplo, hay gente que dice, no, no quiero quedarme de repente en el restaurante, por el tema de las medidas de bioseguridad, pero pueden comprarla y llevarla a sus casas. Sí, correcto. Tenemos servicio de delivery, tenemos una, ¿cómo se dice? Un servicio de subcontratación con delivery, Valle de Ángeles tiene emprendedores. Y puedo mencionar a Mandaditos del Valle, que es una persona que, emprendedora, y que a raíz de la pandemia está comenzando su negocio de ofrecer ese servicio de delivery. Mandaditos del Valle es una de las personas que nos apoyamos para llevarles ese servicio de delivery a la puerta de su casa, ¿verdad? Ahí está, para que puedan disfrutar de la comida del restaurante El Rincón del Valle. Usted me comentaba, ya estábamos hablando de extracámaras hace un rato, sobre lo difícil que ha sido esta situación de pandemia en nuestro país. Más de cinco meses que no se podía salir y que los restaurantes, sobre todo en lugares turísticos como Valle de Ángeles, tuvieron que cerrar sus puertas y lamentándolo mucho. ¿Cómo fue para ustedes esta situación? Desde marzo, que comenzó lo de la pandemia, forzadamente tuvimos que cerrar las puertas. Y ha sido una situación bien difícil porque, obviamente, el pueblo quedó asolado. Todos los negocios cerramos y, bueno, ha sido tremendo hasta ahora que ya comenzamos a abrir prácticamente, paulatinamente hemos, con el servicio primero a domicilio para llevar y luego, pues, con medidas de bioseguridad en cada uno de los restaurantes o de los negocios, que se han, cada quien tomado, hemos comenzado a abrir puertas. Siempre con el temor, ¿verdad? Pero siempre tomando medidas cada lugar, pues, toma sus medidas y cada persona. Entonces, eso depende de cada persona cómo quiera cuidarse. Y algo importante que a mí personalmente me gustaría mencionar es que, por ejemplo, los capitalinos tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras manías también, por así decirlo. Y si venimos a un lugar como Valle de Ángeles, aquí en estos sectores, ellos cuidan tanto su comunidad, cuidan tanto su patrimonio y también ellos toman sus medidas de bioseguridad. Ahora, respetemos, si venimos de la capital o de cualquier otro punto del país, venimos a disfrutar en estos días que sabemos que queremos salir porque hemos estado confinados mucho tiempo, respetemos las medidas de bioseguridad al momento de ingresar a uno de los comercios, sea un restaurante, sea un lugar de exposición de pintura, sea un lugar donde usted va a hacer aventura, como nos hablaba Melanie hace un momento, o todo lo que le vamos a mostrar en esta mañana, por favor, tome las medidas de bioseguridad que ellos están ordenando en sus locales. También hay que ser respetuosos de eso y responsables también. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, porque muchas veces las personas cuando vienen a Valle de Ángeles se sienten como en libertad, ¿verdad? Y al llegar a un lugar, uno tiene que siempre portar su mascarilla. Igual nosotros, cuando estamos dentro del local, nosotros portamos nuestras mascarillas, nuestros redesías, digamos, en algunos casos usamos los guantes. Y en este caso, pues, estoy usando mis manos porque, ¿verdad? Hay que manipular algún cierto tipo de alimento y lo caliente de la estufa a veces podemos correr algún cierto peligro. Pero las personas que sí nos visitan deben de también considerar de que Valle de Ángeles se ha mantenido bastante sano con respecto a los contagios. Entonces, deberíamos también considerar esa parte, ¿verdad? De que si vienen a visitarnos, que también porten su mascarilla. Obviamente que al momento de comer pueden quitársela. Nosotros tenemos el cuidado de que, digamos, al momento de retirar los platos que consumieran, igual se higieniza el área donde comieron. Igual los platos que consumieron las personas, nosotros los higienizamos. Eso es importante. Y vamos a ir, ya no les voy a preguntar tanto, voy a tratar de relatar lo que está sucediendo para que, pues, veamos ya el plato cuando ya lo metan a la olla, cuando ya esté cocinándose. Que, por cierto, esto ya está caliente, les voy a contar, ya se están calentando para, precisamente, ponerlo al fuego. Yo, la verdad, no sé mucho de cocina, pero a mí me gusta comer, eso sí, pero me gustaría aprender también, por eso estamos aquí, mire. Y, sobre todo, para que la gente en casa vaya tomando nota también de la receta de hoy, esta deliciosa receta que nos están preparando nuestros amigos del restaurante El Rincón del Valle. Yo sé que a Carl Martínez en estudio le gusta mucho cocinar, de hecho, él cocina, dicen, porque yo no he probado la comida, ¿verdad? Ah, me debe ese almuerzo a mí esa comida, cocina rico, por ahí tiene que, entonces, tomar nota de la receta. Verdad, bueno, una vez que yo hago, empiezo a hacer el pollo, lo lavo y lo voy a, lo que sigue es meterlo en la olla de presión. Sí, entonces, una vez que lo meto en la olla de presión, le voy a poner algunas hierbas, que es el orégano, un poquito de albahaca, ¿verdad? Un poquito de chipilín, cebolla, tomate, un poquito de culantro para que vaya agarrando sabor y un poquito de sal. Entonces, le doy permisito por aquí para que usted vaya haciendo, poniéndolo en la olla de presión. También yo sé que Brian, el productor Brian Cerrato, le gusta mucho cocinar, por ahí hemos visto algunos lives en Facebook que él ha hecho de comida que se ve que está rica. Igual se ve, digo, porque no la he probado y muchos compañeros me deben, me deben esas recetas de ellos y esperamos que tomen nota también Briancito por ahí para que nos haga una sopa un día de estos. Que diga de buen corazón, les voy a hacer una buena comida a mis compañeros, a mis compañeritos, a quienes quiero mucho y que nos lleve esa comida deliciosa. Vean ustedes, más adelantito les vamos a ir dando la dirección también de donde queda el restaurante El Rincón del Valle. Esto para que al momento en que ustedes vengan aquí a Valle de Ángeles, se vayan directito y ya sepan, ya tengan un destino específico a donde venir a disfrutar de la gastronomía que nos identifica como catrachos, como hondureños. Por eso hemos querido dar estos espacios también aquí en este día de independencia para que resaltemos lo nuestro, para que recordemos que hay que apoyar a nuestros emprendedores también, porque eso es algo sumamente importante que hay que hacer con nuestros emprendedores. Y quisiéramos preguntarle por aquí a Marjorie, también Marjorie, ¿cómo ha sido? ¿Hace cuánto tiempo a usted le gustó todo este tema de la cocina? Bueno, pues en sí, a mí desde pequeña me ha gustado cocinar, pero hace dos años estoy en esta industria del restaurante con ella, hace dos años yo me presenté, yo iba como ayudante de cocina en sí, luego la cocinera se retiró, tuve que quedar yo, tuve que aprender rápidamente, pero gracias a Dios hasta el momento todo ha sido bien, siempre los clientes la felicitan allá por su cocina y todo, entonces eso es un orgullo para mí. Yo quiero aprender a cocinar, solo me sé algunas cositas, pero tengo que aprender, tengo que aprender. ¿Cuántos empleados son en Rincón del Valle? Somos cuatro, somos cuatro, incluyéndome yo, ¿verdad? O sea, y la verdad que, bueno, mi profesión como abogada y el hobby, cocinar, entonces lo combinamos, sí. El fin de semana pues me dedico al cien por ciento y ahorita con la pandemia sí he estado al cien por ciento, pero la verdad que la cocina nuestra tiene una variedad de platillos y una, o sea, digamos no solo la gallina así en Chipilín, nosotros también ofrecemos la gallina en Carigüe, que es en arroz de maíz, aquí le dicen gallina en pinol. Hemos ofrecido ese tipo de platillos y tratamos de traer platos típicos de todo lo que es a nivel nacional, ¿verdad? Y hemos implementado algunas nuevas, les vamos a después a mostrar otros, otro platito que es una especialidad de Rincón del Valle, que son pupusas, pero no son las pupusas tradicionales, ¿ok? No son las pupusas de chicharrón, de esas que se comen y que uno agarra gorditos, no. Vamos a ofrecer la parte sana de las pupusas, así que me voy a reservar para que conozcamos después de esa parte de la receta que nosotros ofrecemos ahí en Rincón del Valle. ¿Cómo no quieren que yo esté feliz en este Día de Independencia? Ustedes aquí en la cocina, si sintieran ese olor que se viene de este platillo tan delicioso, sí, sí, páselo, tan delicioso, definitivamente ustedes ya quisieran estar abriendo estas ollas, agarrando una cuchara y probando todo, porque eso sí, ¿verdad? Yo creo que a muchos de los cocineros lo que les gusta es ir probando, ¿le gusta eso a usted, por cierto? Sí, yo hasta el final, para darle, digamos, el toque final del caldo, es hasta el final. Y les voy a comentar, por cierto, que el esposo por aquí lo hemos tenido en varios programas y en entrevistas también en LTV, él es geólogo, don Aníbal, que por aquí estábamos conversando sobre él precisamente y que en esta temporada ellos han tenido que estar, pues, en sus casas, encerraditos. Don Aníbal es geólogo y él ha contribuido mucho también en ese tema a nuestro país, en nuestro territorio. Hemos conversado sobre temas de la vulnerabilidad, por ejemplo, de nuestro territorio nacional, porque sobre todo en estas temporadas de lluvias que hemos tenido, que les hemos dado una y otra vez consejos de que si usted vive en un sitio que es vulnerable, mejor salga. Él nos ha dado muchos consejos respecto a eso bajo su conocimiento también y sus estudios. Así que, bueno, por aquí vean ustedes, ahí está partiendo un elotito que se mira que está así como bien tiernito, que le salta el juguito, esos ricos. A mí definitivamente este olor, este olor me está inspirando. Digamos, el culantro igual se arranca de la plantita para poderlo llevar fresquito a la olla. Entonces, presten atención, algo también que yo quisiera saber un dato, por ejemplo, sobre cómo picar precisamente el culantro, el orégano, porque muchos dicen que es mejor con la mano que con un cuchillo, ¿qué prefieren ustedes? ¿De acuerdo a preferencias? Sí, es cuestión de gustos. Yo sí, preferimos nosotros partirlo con el cuchillo, pero igual tenemos platitos donde sí es solo con la mano. Ah, bien. ¿Con las taqueadas y es? Con la mano. ¿Las taqueadas con la mano? Con la mano, preferimos así las hojitas, arrancarlas para que vayan fresquitas. ¿Y qué otro tipo de menú tienen en el restaurante? Por ejemplo, a mí me encantan las enchiladas. Las enchiladas. ¿Tienen o lo van a agregar de repente? Tenemos, son tacos. Ajá, ay, qué rica. Tacos, tacos de pollo, tacos de res y tacos, son tacos fritos. Y las taqueadas de tacos estilo mexicano, con tacos suave. Las taqueadas que nosotros ofrecemos son taqueadas por libra. O tú compras la libra de carne y nosotros te ponemos los complementos de las tortillitas, el tomatito, el cilantro, la cebollita y las salsitas. Entonces, ustedes, eso es para la economía familiar. ¿Por qué? Porque con una libra tú puedes compartir de cuatro a cinco personas, según tu estómago. Ah, bueno, ahí ya escucharon ustedes. ¿Tienen una opción para venir a Valle de Ángeles? Me gustaría que nos diera la dirección Marjorie para cómo llegar específicamente al momento de venir de Teucigalpa, se ingresa a Valle de Ángeles. ¿Cómo llegar? Estamos en la carretera, a mano derecha. Antes de la gasolinera, no sé, ¿conocen el restaurante La Florida? Antes del restaurante, ahí tenemos el rótulo donde dice Rincón del Valle. No, no hay pérdida. No, no hay pérdida, está en la mera carretera la paja. Bueno, ahí está. Para que ustedes conozcan bien, se vengan, den una vueltecita. Aquí en Valle de Ángeles ya está aperturada la economía. Usted se puede venir un fin de semana. Solo recuerde tomar todas las medidas de bioseguridad correspondientes, ¿verdad? Y también respetar cada medida de bioseguridad de los comercios, de los restaurantes y pues a disfrutarse. Viene, da una vueltecita por todo el valle, respira este aire fresco que estamos respirando nosotros aquí y se va a almorzar o se va a tomar también después por ahí su fresquito a el Rincón del Valle. Por eso le dábamos la dirección. Cuéntenme cómo va ese pollito por ahí. Por ahí que ando buscándome el chipilín, pero ya lo encontré. Ahorita lo dejan entonces, ¿por cuánto tiempo más o menos al terminar de ponerle toda la verdura y todos los condimentos? Digamos en la olla de presión andará como unos 45 minutos. De 40 a 45 minutos para que ablande bien y no sea una carne dura, sino que una carne suave, tierna. Ese es un problema que ha habido con el tema de la... Estas son las hojitas del chipilín, ¿verdad? Que son las que le dan un sabor a la sopa realmente. Veanla, para que los televidentes vean cómo es el chipilín, aquellos que no lo habíamos conocido, ¿verdad? Así es, miren. Son unas hojitas ovaladitas, ¿verdad? Y estas yo le voy a poner un poquito nada más porque a la sopa se le va a agregar después. Ya el caldo, caldo con las verduras. Aquí estamos. Bueno, estamos, digo, porque estoy siendo parte de la cocina, por supuesto. Estoy aprendiendo, me voy a llevar la receta para ver si la hacemos un día en mi casa, un día de estos. Y algo que mencionábamos desde un inicio es el punto de que la cocción de una, como le decimos, gallina india, ¿verdad? Es mucho más lento porque es un poquito más dura la carne. Usted recomienda de 20 minutos, 40 minutos, ¿cuánto? 40 minutos más o menos. Entonces, yo calculo así unos 40 minutos máximo. 45 máximo. ¿A qué nivel del fuego? A fuego medio. A fuego medio. Tome nota de estos detalles también, de estos puntos que nos están dando a conocer para preparar y que quede al punto. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, le puede meter un tenedorcito o algo para saber si ya está el pollo en la carne? Es que ya tú la bajas, esperas que enfríe un poco la olla de presión, ¿verdad? Para tener ese cuidado. Y tú la puedes probar con un tenedorcito, ¿verdad? La introduces y ya sabes que está blandita. O puedes despegar así un poquito la carne y ya sabes que está blandita. ¿Con qué se puede acompañar este pollo? Nosotros lo acompañamos con arrocito y con tortillitas. Recién hechitas. De esas así, recién sacaditas del comal, bien infladitas, qué delicioso, qué delicioso. Y con un fresquito natural, esa es una comida para quedar quietos, como decimos, ¿verdad? Para quedar satisfechos también y disfrutar de un buen gusto, disfrutar de una buena comida, de algo que nos identifica, reitero. Y eso lo vamos a seguir mencionando en el transcurso de este día, disfrutar de lo nuestro, disfrutar de lo catracho. Ya está listo por ahí, ¿verdad? Ya está listo. Como tú decías, después de una buena sopa, una buena taza de café o un tecito de zacate limón. Uy, con rostillas. Con rostillas. Así lo ofrecemos en Rincón del Valle. Después de que tú almuerzas, nosotros ofrecemos café de montaña, traemos café de Santa Bárbara de altura, buen café, buena calidad, molido y tostado ahí en el restaurante. Y, o si el cliente prefiere, un tecito de zacate limón para hacer la digestión después de esa comilona que se ha pegado. Nuestro productor, Arielito Umaña, se merece una buena sopa de esta. Se la merece porque ha estado por aquí al frente de nosotros, definitivamente, y la va a disfrutar. Y, bueno, ya solo nos queda esperar, ¿cierto? Esperar el tiempo, ¿verdad? Y, como les decía, después les traemos una sorpresa con respecto a las pupusas. Ay, 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 qué delicia. Entonces, no sé si volvemos al estudio, por ahí sí me dan señal de volver al estudio, porque aquí nada más nos toca esperar a que esto esté. Más adelantito vamos a tener esa sorpresa de la que nos hablaban para, de las pupusas. Tome nota porque estamos acostumbrados solo a quesillo y chicharrón. Pero hoy viene algo diferente. Marjorie, ¿cuál podría ser su consejo antes de despedir este contacto? Porque ya vamos a volver más adelantito. Bueno, que nos visiten, pero que siempre tomen su medida de seguridad. Aparte de las que nosotros tenemos en el restaurante, cada persona tiene que cuidarse igualmente. Y muchas gracias por habernos invitado y espero que disfruten de nuestros platillos. Ya vamos a volver a esta cocina, ya vamos a volver. Mientras, volvemos a los estudios con ustedes.